mi viejito, un feliz cumpleaños, más rato lo paso a ver ahí para festejar junto un nuevo año más. Feliz cumpleaños para él también, nos sumamos a estos buenos deseos y a la buena energía que estás enviando tú para tu padre en el día de su cumpleaños Don Cristófero Antunes, buen día para usted. Buen día no le mintamos a la gente, yo estaba hace rato a ustedes les gusta mucho el fierro que otra cosa. No, no a mí me avisaron recién, me avisaron recién que estabas, no te voy a mentir ni un cerrajero amigo mío es tan bueno para el fierro Ni el pololo la tomé en la río que es cerrajero Tiene 10 minutos en un programa de una hora, imagínate porcentualmente lo que es y empieza entrando en plancha y perdiendo el tiempo que después le falta. No, tranquilo tranquilidad. Y después por Twitter empieza, ¿Quién quiere escuchar más minutos de la U en el programa de las claves? Está bien porque es mejor que me traten bien a que me traten mal en Twitter porque no tengo esa experiencia No, hoy día hay que tener más cuidado en Twitter que nunca Ya señores, ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de un volante que la U iba a buscar a Argentina? Bueno, después se filtró el nombre Pero me gustaría aclararles respecto lo que quiere la U en ese puesto Hace dos o tres días Rogerio, ¿Se acuerdan que descartó a Marcelo Díaz diciendo que tenía otro perfil de volante de contención? Bueno, la U fue a ¿Cómo se llama? A Rosario a buscar a su A su volante? El plan A Emanuel Ojeda, jugador de Rosario Central La U hizo una oferta por el jugador Pero la institución canalla consideró que era Poco, que era insuficiente Entonces fueron por Federico Lertora Jugador de Colón de Santa Fe Campeón con Colón Subcampeón, de hecho Enfrentó al Independiente del Valle de Luis Rogério ¿Se acuerdan? El 2019 Y entonces Es el jugador que la U apuntó El problema, y aquí viene el problema Es que el jugador tiene seis meses más de contrato Con el cuadro sabalero Y por lo tanto Sin perjuicio de que la U Más o menos ya tenía convención al jugador Vino Colón Y sobre todo por la llegada de Falchioni Quieren por supuesto renovarlo Así que ahora van a ser las claves Hoy y mañana Para ver qué va a pasar con el jugador Yo escuché ayer al presidente de Colón Y la verdad Me pareció Medio entregado por el tema Lertora Dijo que Sí, porque el tipo se va Se van seis meses más se va Entonces el jugador tiene mucho margen Claro Es que salieron a hablar muchos periodistas De Santa Fe Algunos directivos Diciendo que no Que Lertora no se mueve allá Pero al escuchar al presidente Yo por lo menos Encontré que estaba Bastante entregado En el tema Lertora También Le sirve Le sirve La U a Lertora Para negociar su contrato Con Colón Para que andamos con cosas Y eso ya Es más viejo De hilo negro Oye Oye Christopher Y panel Me parece interesante La estructura Cómo se comienza a armar Universidad de Chile En base a una columna vertebral Después podemos hablar Si es un plantel suficiente Si le alcanza Que me parece que no Pero en cómo estructura Un plantel Me parece súper interesante Con Galíndez Que es un portero Que además te da mucho liderazgo Y se ha notado En sus primeras declaraciones Un portero Que es líder Tiene la defensa Donde tiene a Carrasco Que es un jugador Que juega en la Carrasco Perdón El boliviano Sí Que juega en la Selección boliviana Que es grandote Que también te cumple Esa característica De liderazgo Sumar a Lertora Que es un futbolista Que Colón Ha tenido buenas campañas En el fútbol argentino Del último tiempo Y ha sido uno De sus bastiones Me parece que es Un muy buen jugador Más allá que el último Encuentro que le vino Fue el de los mejores Que fue ese partido Con River Play Esa final Pero porque era River Play River Play Se mandó un partidazo Pero creo que sus campañas Lo avalan Es un gran jugador También con liderazgo Y adelante Ronnie Fernández Con Palacio Entonces tú dices Mira, la U tiene Una columna vertebral Ahora si adornas bien Todo esto Si lo rodeas bien Vamos a ver Qué equipo puede construir La U Pero en la forma Que tanto Escobar Con Rogiero Comienzan a construir El plantel Parte desde la lógica De lo simple del fútbol Jugadores que tengan Personalidad Y que construyan Una columna vertebral Sí, yo puedo hacer Un aprovechando Este silencio incómodo Hacer un pequeño comentario Me parece que una ¿Va a seguir con su relato? ¿Qué pasó ahí? No Yo quiero que ustedes se luzcan No Yo solo quiero Hacer hincapié En un tema Que yo creo que No pasa de moda Fíjate que cada año Cada vez que se presenta Un técnico Una directiva nueva En cualquier equipo Decirnos Nosotros le vamos a dar Fomento A las divisiones inferiores Nosotros vamos a sacar La cantera La cancha Y todo aquello Me parece que no es Lo que está pasando En la Universidad de Chile Y tampoco es lo que Prometió Luis Rogero Al punto que incluso Tuvieron que traer Un canterano Como Felipe Seymour Como para darle Un poquito más De sangre azul Al asunto Pero Me llama la atención Esto de que se vaya Simón Contrera Me llama la atención Esto de la nueva opción Para Lucas Alarcón Que no ha funcado Me parece que Universidad de Chile No está en condiciones De pararse frente A un micrófono Y decirle Vamos a dar Manga ancha A los juveniles Porque no Francamente No veo alternativa Además de la de Morales En el sector del lateral izquierdo Que no tienen No tienen Sí, claro No hay mucho ahí Don Christopher Por favor Usted tome el mando Esta cuestión Es que no sé qué decir Pues Ah, ya, muy bien No, es que A ver, si a la U Se le fueron 12 jugadores Es obvio que tiene que reforzarse O sea No le encuentro Mucha lógica A eso de De criticar Porque se está reforzando Tiene que reforzarse Se le fueron muchos Y uno que estaba Uno que estaba renovado Entre comillas Parece que va a cruzar La calle Y se va a ir a San Carlos Tapoquindo ¿Ve? Galán Estoy hablando de Galán Entonces Y respecto De esos jugadores Es porque En ofensiva Está llegando gente Y no van a haber Posibilidades Para un Simón Contreras Ni un Gatica Creo que está Que está bien Que se le mande a Presta Pues es mejor Que sumen minutos Vamos a ver Cómo se da Esto del Héctor Que es El hombre apuntado Para llegar A la U Y ya que hablábamos De Rollero Él está haciendo Bastar prisioneros Sus palabras Porque dijo Que había plata O sea Que había Uca Entonces Espero que Como enredor Hay plata Hay plata Sí Hay 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 Vamos a ver Si Vamos a ver Si la ocupan En En Léctor Que sería Una Una buena opción O sea Es un Es un Un volante potente Aparte Se terminearía Con el tema De que solamente Se buscó En el mercado Ecuatoriano Oye Cristófer Yo escuchaba Yo escuchaba Galinde y en la conferencia Se le preguntaba La posibilidad De ser De ser capitán Y uno lo ve No sé En la foto Le dice a Jason Vargas Oye El insignia de la U Siempre va para adelante No sé Tiene como esas características ¿Quién va a ser capitán En la U? Sería muy descabellado Pensar en él Mira Una de las cosas Que yo le pregunté A Santiago Escobar Fue Cuál era su sistema Para elegir el capitán Si lo elegía él O lo elegía los jugadores Y no me contestó Lamentablemente Sería bueno Saber Cuál es el sistema Por ejemplo Dudel Él eligió a Fernando Depul Como su capitán Y no sé Por si te algo Jorge Sampaoli Hizo un sorteo Y ahí eligieron Alte Perroja Entonces Cada técnico Tiene su Su forma de elegir A su capitán Vamos a ver Oye O sea Antiguamente El capitán de la U Era el canterano Más antiguo Que estaba en cancha Si eso se diera Tendría que ser Seymour Cuando juegue O Camilo Moya No hay más opciones Si es que se